José María González es un gaditano, es un gaditano de 39 años, soy profesor de Hebreza e Historia, profe de secundaria, es una persona que... me cuesta trabajar hablar de mi interés en la persona, yo soy una persona que ha vivido mucho Cadi, que conoce perfectamente los problemas de mi vecino porque han sido y son los míos también y que puedo decir tranquilamente que me he hecho a mí mismo, que nadie me ha regalado nada, soy hijo de sordador y de empleada del hogar y yo mismo me construyo mi futuro. Y como te decía antes, soy conocedor de los problemas de Cadi y tengo un enorme afán de compromiso y de remangarme para solucionar los problemas que tenemos en esta ciudad. El resultado de esta ciudad, el resultado de Cadi es el resultado de políticas agresivas y que se han hecho en contra de mis vecinos durante los últimos 30 años. Políticas erróneas, políticas ofensivas y políticas que han primado determinados intereses empresariales y financieros por encima de los intereses de mis vecinos. Los problemas de esta ciudad, concretamente el problema de la vivienda y el problema del empleo, son los dos ejes fundamentales de nuestros programas, son nuestras dos principales preocupaciones. Entendemos que en ambos casos hay competencias que exceden lo municipal, pero estamos firmemente decididos a poner sobre la mesa todo nuestro empeño y toda nuestra fuerza para solucionar estos dos problemas. En cuanto al problema de la vivienda, nosotros apostamos por la creación de un plan municipal de vivienda. Perdón, fíjate, en esta ciudad no existe, no ha existido jamás un plan municipal de vivienda. Sin esto no se puede poner en práctica ninguna política orientada a solucionar los problemas de vivienda y de infravivienda que tiene esta ciudad. Por tanto, el compromiso de redacción de un plan municipal de vivienda en los 100 primeros días de gobierno es una de las primeras cosas que ponemos sobre la mesa. Además de poner en marcha un parque de viviendas en alquiler municipal y de eliminar de una vez por todas, de erradicar, mejor dicho, de una vez por todas el problema de la infravivienda en esta ciudad. Y lo segundo, siendo valiente, lo segundo, haciendo real lo que es justo. Yo creo que es el principal objetivo de un político, porque el trabajo del día a día lo sacan para adelante los técnicos municipales, los trabajadores del municipio. Esos son los que sacan el trabajo de un ayuntamiento para adelante. Un alcalde lo que tiene que tener es la determinación política. Primero la decencia, la honradez y la determinación de hacer, como te digo, real lo que es justo. En cuanto a materia de empleo, por ejemplo, me preguntabas antes, ¿verdad? No quiero eludir esa pregunta porque me interesa muchísimo. Nosotros pensamos que es importante apostar en el terreno de las nuevas tecnologías, de las energías alternativas, de la rehabilitación energética. Pensamos que podemos crear un parque tecnológico y energético en la ciudad, porque podríamos ser campeones en la producción de energías alternativas. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos marea, tenemos biomasa. Instalar un parque tecnológico que atraiga ese tipo de actividades, diversificar la economía de esta ciudad, más allá del monocultivo del ladrillo o la hostelería, son una de nuestras preocupaciones más importantes. Aparte de eso, nosotros también apostamos por la remunicipalización de servicios. Ofrecer servicios a la ciudadanía que hasta ahora han estado presa de la lógica empresarial del beneficio de la empresa cuando en realidad son servicios que se deben revertir en la ciudadanía. Me refiero a la limpieza, me refiero a los suministros, me refiero a la recogida de basura. Pensamos que la gestión pública de esos servicios genera más empleo y de mejor calidad. Aparte de eso, por ejemplo, poner en funcionamiento un certificado de responsabilidad social de aquellas empresas que contraten con el ayuntamiento. No puede ser que las empresas que se lleven las concesiones municipales sean las que más pagan por el servicio y las que menos pagan a los trabajadores. Nosotros queremos instaurar en los plecos de condiciones cláusulas sociales como salarios dignos, cumplimientos de normativas laborales, respeto de los derechos sindicales de los trabajadores. No solamente es erradicar el paro, sino luchar también contra la precariedad laboral, que es el segundo escenario en el ámbito de lo laboral que se da tristemente en esta ciudad. No cabe duda que el presupuesto del ayuntamiento va a determinar en gran medida las posibles actuaciones que nosotros podamos poner en marcha. Lo primero que vamos a hacer, y esto lo hemos dicho en varias ocasiones, es poner en marcha una auditoría fiscal de las cuentas del ayuntamiento. Queremos saber en qué se ha gastado el ayuntamiento, el dinero, cómo se ha gastado y para qué. En base a esos tres principios determinar qué parte de ese presupuesto municipal no nos corresponde pagar a los gaditanos, poner en marcha una moratoria de la deuda municipal y una vez que tengamos las cuentas claras, ver qué se puede hacer. Teófila Martínez está cansada. A Teófila Martínez no le duele, ya que a ningún político le puede doler una responsabilidad después de 20 años en el ejercicio de sus responsabilidades. La política no puede ser una profesión ni puede ser una forma de vida. La política es una dedicación temporal y para nosotros es muy importante recordar y poner de manifiesto, porque es real, porque no nos lo estamos inventando, que Teófila Martínez ha defendido la carga de trabajo, por ejemplo, en esta ciudad, en un pleno municipal y después ha votado en contra en Madrid. Teófila Martínez representa en Cádiz los intereses del Partido Popular, los intereses del partido que ha primado los intereses del pago de una deuda sobre las necesidades de las personas. Teófila Martínez es responsable del recorte y del austericidio que padece la gente en Cádiz, en Madrid o en Gijón. Nosotros lo que dijimos es que no íbamos a consentir que Teófila Martínez, que íbamos a poner todo nuestro empeño y toda nuestra fuerza en que Teófila Martínez no volviese a ser alcaldesa de esta ciudad. Los pactos electorales se hablarán en su momento y con quien los tenga que hablar, en base a los resultados electorales a los que tú misma aludías anteriormente, quizás sean otras formaciones las que tengan que plantearse la posibilidad de pactar con nosotros. Nosotros hemos recibido 18.655 votos en esta ciudad, somos ahora mismo la primera fuerza política en esta ciudad. Entenderás que no nos corresponde a nosotros pensar en esa lógica de pacto. Y en cualquier caso, si así los hubiere, se dan decisiones acordar en asamblea y tomar de forma colectiva, por los miembros de nuestra organización. Nosotros no defendemos los pactos de mesa de camilla, ni las reuniones de despacho. Me han llamado miembros de otras organizaciones, y esto es un título que te doy, me han llamado miembros de otras organizaciones políticas para tomar café. Yo no voy a tomar café con nadie. Las decisiones se hacen de forma pública, de forma transparente. Las conversaciones tienen que ser públicas y transparentes, porque si no estamos haciendo viejas políticas, y nosotros no hemos venido aquí a hacer viejas políticas. Por Cádiz, si se puede, es una candidatura de unidad popular compuesta por la gente. Yo creo que eso es una diferencia ya importante con respecto a la mayoría de las organizaciones políticas que concurren. Nuestras listas no se hacen por dedazo divino, como decía Esperanza Aguirre, ni se acuerdan en falsas pantomimas de primaria. Nosotros somos una candidatura de la gente, por la gente y para la gente. Somos conocedores de los problemas que tiene esta ciudad, porque somos de esta ciudad, y hemos escuchado, y esto es una cosa muy importante, hemos escuchado las aportaciones, las propuestas, las recetas. Nosotros no traemos, no somos poseedores de ninguna varita mágica, de ninguna bola de cristal. Era tan sencillo como escuchar, escuchar a la gente que lleva años elaborando propuestas, años elaborando soluciones. Nosotros planteamos un modelo de ayuntamiento que escuche a los ciudadanos, un ayuntamiento que verdaderamente vuelva a ser la casa del pueblo, un ayuntamiento transparente, con las paredes de cristal, un ayuntamiento leal a los ciudadanos, un ayuntamiento que defienda los intereses de la ciudadanía. A mí me gustaría ser un alcalde como Fermín Sarbochea. A mí me gustaría ser un alcalde que va con una libreta por la calle, anotando cuáles son los problemas de la gente e intentando darle respuesta.